Hola compas, ¿cómo están? La vida salvaje tiene ese encanto natural que a todos gusta y fascina. Apreciarla en safaris es algo costoso, pero si quieres rodearte de su entorno a un precio módico, no hay nada mejor que los zoológicos. Esos ambientes seguros donde puedes conocer a muchos animales con la seguridad de una pared de cristal. Bueno, aunque esto no siempre lo saben los animales salvajes. En este día te traigo, los animales no saben lo que es el vidrio. ¡Comenzamos! Aquí tenemos a varios felinos como tigres, panteras y guepardos, que seguían por sus instintos y ven, principalmente a los niños, como una presa fácil de atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí apreciamos como osos polares y osos grizzly no saben lo que es el cristal y atacan a las presas más pequeñas que son los niños. ¡Si! ¡To із Ahora ven aquí, pero El león es el rey de la selva, y cualquier invasor a su territorio será enfrentado sin dudarlo, ya sean niños o adultos. Y así lo podemos apreciar en estos videos, donde el animal salvaje acecha su presa y se arremete a ella. No, 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 no. Apparently the lion wants to eat my baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my goodness! ¡Gracias! ¡Qué cutie! ¡Qué cutie! ¡Oh, it's frustrating! ¡Oh, no! 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 Creo que está claro, Martín! Los primates, a pesar de su gran inteligencia, también olvidan que hay un cristal de protección entre ellos y los turistas. Es así que los gorilas, por su comportamiento territorial, atacan a las personas y un orangután disfruta un truco de magia. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! En estos grandes acuarios, las belugas son parte de la atracción principal, pero eso no evita que estas asusten a los niños y hasta quieran darles una pequeña mordida. ¡Oh, man! ¡Oh! 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 Aquí tenemos a varios tigres blancos que no saben lo que es el vidrio. Así que se disponen a atacar a su presa, hasta que la pared de cristal los detiene. ¡Ya! ¡Ah, Heard de eso! La beach, mist BACK! ¡Oh! ¡Ah! ¡Good rito! Mira, que te hagas! Aquí tenemos a varios animales como focas, orcas, hipopótamos y más, que no saben de la existencia del vidrio, y algunos juegan con los turistas, pero otros solo quieren atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los animales salvajes en el zoológico, es una grandiosa experiencia, aunque algunas veces te saquen un buen susto. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete al canal!